Querida people, hoy día vamos a hacer un cine editor, ¿a quién? Diana Boloco, la animadora del momento de Chile Edición, la número uno. Oye, yo llegué a ver. Hola. Permiso. Pase. Pase, vamos. Ya estamos en su camarín. Como pueden ver, Derek, ahí está toda la gente. Oye, pero tú estás como una diva, así como tanta gente que trabaja contigo. Estás en tu mejor momento. Mirá, cállense los zapatos, un camarín. Esto no lo tenía Carola de Mora, te lo digo al tiro. Ay, dale, qué tonta. Estás terminando en este momento de maquillarse, arreglarse porque ya estamos listos para el gran hermano. Como yo soy panelista por tres días y la Diana es la animadora. Nombre completo. Diana Catalina Boloco Funk. ¿Te gusta Catalina? Mira, ahora no es lo mismo, pero cuando chica hubiera preferido llamarme Catalina que Diana. ¿Por qué? No sé, encontraba a Diana como... ¿Y ahora cuándo grande? Me gusta mi nombre. Me reconcilié. Ahora, te voy a decir algo. Desde que hay mucha gente, mujeres colombianas viviendo en Chile, he perdido protagonismo. ¿Por qué? Hay cualquier Diana. ¿Se llaman Diana? Ah, yo no he cachado. N, N, colombiana se llama Diana. Ah, no sabía. Sigo entonces. ¿Edad? Cuarenta... No. ¿Cuarenta y siempre? Cuarenta y cinco y no me importa decirlo. ¿En sí no te importa? No. No, a poco de cumplir cuarenta y seis. ¿Cuándo? El treinta de julio. ¿Ahora ya? O sea, tenés cuarenta y seis. Ya, tampoco hay que ser tan patente. Treinta de julio. Te vamos a felicitar ya por las redes, Julio. Y que toda la people le escriba por favor ese día. Lo vamos a tener como tin, 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 tin. ¿Tienes algún apodo? No. Es que mi nombre es muy corto. O sea, en el colegio me decían poto loco. ¿Por tu poto? No, por vos loco. Ah. No, pero sí también por las dos cosas. Pero estés medio poto, po. Cabezona, obvio. No, y en esa época era... Era potona. Era más. ¿En serio? En la adolescencia, pues todo está como más gordito. Sí, verdad. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Qué cosas se las come? Las papas fritas. Soy... ¿En serio? ¿Me puedo sentar a la autoria o vamos a hacer esto así como el personal? No, siéntate. No tengo que molestar. Estoy así como que fuera una periodista, ¿cachai? Pero con respeto a la animadora, pues hija. No, si se me corre el cuestión, me haís ahí. ¿Qué cosa? El... El resh. No, estás muy bien. Oye, que está divina. Mira, ella es como Miss Hawaiian Tropic y yo Miss Alaska. Nunca gané tampoco. También me presenté. Y nunca gané. Mira el color. Pero estás en tu mejor momento. ¿Eso es tu monito que te lo regaló? La tienda, ¿qué los hace? Voodoo algo. Oh, pero está bacán. Me veo realmente cabezona, como tú me dices. Te ves muy linda. Te felicito. ¿Última vez que corriste? ¿Como por deporte? No sé, que robaste, corriste. ¿Qué sé yo? Bueno, es tu problema para mí. No, corro N. Tengo cuatro hijos, corro todo el día. ¿Tú no? Sí, bueno. Sí. Pero no corro tanto. ¿Camina ahí? No, camina. Me descarga de caminar. Odio caminar. ¿Y cómo te movilizas? Levito. Levito a mi cantión del burbón. ¿Tienes algún toque? Sí. ¿Cuál? Dale. El orden, po. ¿Eres maniática? Tampoco. ¿Pero, por ejemplo, en tu casa? Sí. Por ejemplo, si dejé ese adorno ahí y alguien me lo corre para allá. ¿Te molesta? Tengo que, como que no estoy concentrada contigo hoy y lo corro ahí. Una hueá que a nadie le importa, pero a mí sí. ¿Y el baño? No. ¿Dónde un bombón pa' qué? ¿Está limpio siempre? Ah, sí. ¿Ordenado? ¿Nas toallas en el suelo? No me carga. No, muy... ¿La habitación tiene que estar en el caés impecable? Sí. Mira, abro, por ejemplo, el clóset de ropa blanca y doblo las toallas. Ah, ¿tienes clóset de colores? ¡No! ¡Qué increíble, mi mamá! Tienes clóset de colores. ¿Qué idiota haciste yo? Clóset de ropa blanca, clóset de ropa roja, clóset de ropa... Cañón, hay que estar en tu mejor nivel. ¡Idiota! Se llama así... ¿Qué te pasa? ¿Le molesta algo? ¿Y por qué se hacen los tímidos y no le hablan? ¿Qué? ¿Cómo que le tienen miedo? Entra, entra. ¿Ella no le hace si era loco? Idiota. Oye... Ya, entonces tienes un clóset de línea blanca. Pamela, se llama ropa blanca donde uno guarda las toallas y las sábanas. Sí, sí. Entonces saco las toallas y las doblo en tres y en dos. Ah, estás bien tú, ¿verdad? Muy bien. Pero soy normal. ¿Tienes temas con los olores? Sí. ¿Tu habitación está con olores? ¿Era ch-ch-ch-ch-te se distrae? Pero no de siempre, de hace poco. Pero me cargan los malos olores. Tú siempre. ¿Verdad tu olor favorito? A mí el de coco con vainilla. ¿Cuál? ¿Coco vainilla? Ah, coco ya. Sí, olor a anunciadores eso. No, a mí me gusta la lavanda, los cítricos. Limón. Limón, ah, ya. Fresco, fresco. ¿Parte tu cuerpo favorito? A estas alturas de mi vida. ¿Qué sabes? Mi guata, parece. Mi abdomen. Lo peor que no te gusta de tu cuerpo. Esta parte de acá. Ay, pero no. No, no. ¿Cómo tan sé? ¿Qué está pasando? Esta parte. Es que, es que esta parte del tuto cuesta como apretarla. Ah, porque está suelto, me pasan los brazos. Bueno, es un parapente. Pero hasta alturas estoy reconciliada con todas mis partes. Estás en tu mejor momento a los 45 años, po amiga, agradece. Gracias, amiga. ¿Locura más grande que has hecho por amor? Robarle el auto a mi mamá. Cuando era chica, po. A tu mamá. Oye, qué especial es tu micrófono. Son chiquititos para que nadie sepa. No, pero qué moderno. Ya. Sí, po. ¿Por qué le robaste el auto? Porque quería ir a ver a mi pueblo. O sea, a mí no era por lolo. No, un pinche. Lamentablemente para mí. Sí. Y me fui a... Y yo... Le robé el auto. Esa es la locura más grande. Porque yo era obediente. Yo era súper buena. Yo nunca hice ni una maldad. Más que esa. Y chocaste. Y fue por amor. Afortunadamente no. Pero casi me desbarranqué porque vivía en un cerro. Pero no me arrepiento. Aunque me hubiera desbarrancado, valió la pena. ¿En serio? ¿Valió? ¿Valió la pena? ¿En serio, mira? Te morí en el medio mino. Saludos. Ay, ¿verdad? Sí. Pero no me pescaba tanto. De estar arrepentido. ¿Tú creíste a esta altura? Me gustaría verlo. Tal vez ya no. Ay, pero amiga está descasada. No, tal vez. Para ver solamente cómo ha pasado los años por su cuerpo. ¿Tú eres celosa? Sí. Pero poco. O sea... Del 1 al 10. 10, pero muy pocas veces. O sea, cuando tengo motivo, soy 10 de celos. ¿Me estoy explicando mal? ¿Pero lo expresas? ¿O se lo dices después? Si te molesta algo. No, en el momento no. Después. ¿Sabés qué es lo que me produce celos? Cuando me doy cuenta que a él le gusta a alguien. Cuando ellas quieren con él, me da lo mismo. Porque me pasa todo el rato. Actualmente debe pasar. Sí, pero cuando lo veo a él interesado en algo, sí. ¿Cierto? ¿Pero tú disimula o no? Yo no disimulo. En el momento sí, pero después no. No pesco. Me pongo fría. Claro, uno se tiene que hacer un poco la cul. Sí, me pongo como fría como el viento, peligrosa como el mar. Sí, lo sé. Al tiro, amiga. ¿Te han pillado? ¿Haciendo qué? No sé, te pregunto. ¿En algo? No, nunca. Soy buena para mentir. Para disimular. Pero Diana, eres una animadora. No puedes decirles a tu pipo. Pero mira, por ejemplo, ¿en qué me podrían pillar? En una mentira piadosa. ¿Ya? Pero no, porque soy buena para mentir. Ah, eres buena para mentir. O sea, no me cachan. Pero son mentiras piadosas. No hago cosas graves. O sea, lo que estás diciendo, ¿estás mintiendo o estás diciendo la verdad? No, ahora estoy diciendo la verdad. Ok, muy bien. Ahora, después de lo que te dije, no vas a saber nunca, ¿viste? ¿Cachai? Por eso. Ese es mi juego, Miguel. ¿Has usado juguetes? ¿Has usado juguetes sexuales? Sí, pero no me gustan. ¿En serio? A mí tampoco. Encuentro aquí un plástico. ¿Para qué? Sí. O sea. No, digo. En ciertos momentos de la vida, sí, po. O sea, pero yo no tengo necesidades y tengo a mi marido al lado, afortunadamente. Hay gente que tiene marido, igual lo hace. Pero yo no entiendo por qué. Sí, po. A mí no me gusta. Prefiero... ¿Tienes amigos en la TV? Sí. ¿Cuántos? ¿Te acuerdas de todo? No. Porque después van a decir, bueno, no me nombraste. Mira, mi gran amigo de la TV es Martín Cárcamo. Martín Cárcamo. Ya después los otros son buenos conocidos. No, también Eduardo, es muy buen amigo. Eduardo Fuente, ya también, te arrepentiste. ¿Y a quién más? No, nadie más. Pero tengo muy buena onda con muchos. Ejemplo. Pero sí, amigos cercanos. Que se junten en la casa, que hablen. Que nos juntamos, son esos dos. Eduardo y Martín. Sí. Primero Martín, después Eduardo. Es que a Martín lo veo mucho más. Ok. Si Chilevisión volviera a tener el Festival de Viña, piensa bien esto. No, no me... No me hagas... No me hagas esa pregunta. Tranquila. Mira, si Chilevisión volviera a tener el Festival de Viña, ¿te gustaría animarlo con quién? Sabía que venía... Mira, mira lo que estoy haciendo. Cáchate lo que pasó que me descubrí. Todos son con J. Sí, po. Jan Philippe. Julio César. Julián. Jan Philippe. Jan Philippe. Muy bien. ¿No se pueden besar, sí? Te amo. Te amo, Jan Philippe. ¿Pero no se pueden besar? ¿Por qué no? Porque no se usa. No, pues Pamela hace un piquito que te importa. Bueno, ya no se usa. ¿A ti te gustaría que le diera un beso a tu marido? Todo el mundo le da un beso a mi marido. Incluida tú. Sí, es verdad. ¿Me gusta? Hasta yo lo decí. ¿Ve? Es dichato. Ya, sí, ya dale un piquito. A mí me parece un swinger. ¡Ay! No, qué asco. No me gustaría. ¿Aria hay un swinger? No. ¿Me moriría? No. No. Qué asco. No podría. ¿Para qué? Yo no podría dejar que mi pareja esté con otra. ¿Pero tú estarías en una relación abierta? Por ejemplo, si Jan Philippe llega y te dice, Pamela, no puedo ser monógamo. Pero te amo igual, pero no puedo ser monógamo. No estoy con él. Ah, ya. Pero sí hemos tenido una conversación. Por ejemplo, yo le autoricé a que se pueda agarrar a dos personas. ¿En toda su vida? No, no, no. Las que yo sé que a él le gusta. Si es que llegara esa oportunidad, por ejemplo. Ah, ¿pero quiénes son? La billón. ¡Ya! Pero eso no vale. Pero sí, esa me dijo. ¿Y quién más? ¿Quién más le gusta? Hay una actriz que es bien fea y a mí no me gusta mucho. ¿Pero internacional o chilena? Internacional. Ya, pero es que así no vale. No, pues le dije que si la ve en una discoteca o la ve en un restaurante... ¿Cuándo va a haber a Billones en una discoteca? Bueno, él me dijo ella y pucha, eso fue. ¿Y tú, por ejemplo, quién sería así como un amor platónico que tiene tu pareja? Que yo lo dejaría. Con Cristian, que tú le dejarías. No, yo lo dejaría. Voy a arrepentirte de lo que voy a decir, pero si él en algún momento se confunde y todo y le pasa con cualquiera y me cuenta, yo lo perdonaría. Eso no lo voy a poner. Pero una sola vez en la vida. Una sola. Sí. Y si sabes que es una chilena y que él siempre la llamó la atención y querís... No, es que eso es distinto, eso es distinto. No, porque yo digo, en un... Por accidente. No, es que yo no me separé bien, te lo digo en serio. ¿Para qué? ¿En serio? Sí, no. Que no digas eso nunca más. Es que yo tengo dos hijos con él. Yo lo amo, lo perdono, lo perdono. ¿Y él te perdonaría? No pongas esto, por favor. ¿Y él te perdonaría? Te pido, por favor, que no pongas esto. ¿Y él te perdonaría? Yo creo que no. ¿Viste entonces? No sé, no lo he preguntado, no lo he preguntado. ¿Qué te pone feliz? ¿Qué me pone feliz? Hoy, últimamente, casi todas las cosas, ¿cachai? Estoy pasando por un buen momento. Entonces, estoy feliz porque estoy con buena energía. Estoy feliz, sí. Y se nota. ¿Se nota? Sí. Es que te venía ahí media triste del otro lado. Pero para qué hablar de esas cosas. Sí, entonces ahora está brillando como nunca de nuevo. ¿Qué artista te gustaría traer para el festival? Porque vas a animarlo. ¿A eso te viniste también? Me gustaría. No, pero si lo tiene cara al 13. Hoy ya se va a pasar. Pero quién sabe quién lo va a tener después. Dale. Shakira. Ah, buenísimo. Buenísimo. Muy bueno, tenés razón. Su mejor momento, además. ¿Qué te pone caliente? Una conversación. Ya, no te hagas eso. Las mujeres nos entran otras cosas primero. Pues tú, cachiquita y caliente de que te enoja, bueno, no de... Por eso te miraba y trataba de hacérmela como... Amiga. ¿También aplica? Sí, pero... ¿Qué me enoja, idiota? ¿Qué me enoja? ¿La mentira? ¿Tan pelado y tú te hayas enterado? Sí, po. No, eso me da lo mismo. Ya, muy bien. No sé, me enoja gente mañosa. ¿En serio? La gente de mal humor a mí me molesta. Sí. Lo mismo, po. En China comí culebra. ¿Y cómo son? Es rica. ¿De qué portero? No, que venía pedacito. Me quedé en una culebra de dos metros y medio. Venía a cortar. Pero te comiste la cola en la casa. No sé, no sé qué me comí. Venía un pedazo de culebra. No sé. Oye, ¿las serpitas tienen pene? Deben tener. ¿Cómo hacen el amor? ¿Pero por qué se te ocurrió eso ahora? Porque no sabéis qué parte de la serpiente comió. No, eso no fue. Eso no fue. ¿Qué parte de la serpiente comiste? No sé, la mitad. ¿Pero por viva o por atrás? No, el torso. Esta parte de la serpiente. ¿A qué sabes? Es lo que yo creo. Apoyo. ¿Una carne blanca? ¿Empertura? No, no era mala. Muy bien. No era mala. Si no me hubieran dicho, no me hubieran dado cuenta. ¿Qué es lo que siempre has querido hacer, pero nunca te atreviste? Que hice en un momento y después ya, ¿para qué? Me he puesto miedosa con los años. Tirarme como en parapente. O sea, en paracaídas. Ah, no, yo no lo haría ni o no. ¿Para qué? No, yo en algún momento como que dije, lo haría. O en Benji y después. No, ¿para qué? Imagínate la estupidez morir así. Sí, que se te corte el elástico. ¿Del Benji? Ah, sí. Del Benji. ¿A quién te gustaría besar? ¿En la boca? Sí, pero lógico. ¿A dónde va a ser otro? ¿A quién me gustaría besar? A nadie. ¿Y a tu marido tampoco? O sea, a mi marido, pero es que ya lo beso. No, pero como hago un deseo. ¿Qué te avergüenza? ¿Qué me da vergüenza? Pocas cosas, lamentablemente. ¿Qué haga yo? ¿O qué hace? Me da mucha vergüenza ajena. Cosas que hacen otras personas. ¿Cómo qué? ¿Flatulencias? ¿Pedos? No. Ay, me da asco y me da vergüenza. Pero es que, ¿en qué parte la gente se tira como peos al lado? Yo he estado con un animador que yo estaba con una chiquilla muy conocida, que jamás lo voy a decir, y ella se eructó en un lugar, adelante de todo, así. Yo dije, ¿qué asco? ¿Pero tú lo viste o te contó? No lo vi, po. Qué asco, no. Entonces eso me da vergüenza. Sí, asqueroso, asqueroso. Muy viceroso. ¿Has salido con algún famoso que nunca vas a decir? Y no lo digas, por supuesto, te estoy cuidando. Sí, po. ¿Y de este país? Pero hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. ¿Crees un cantante? No, pero me dijiste que no lo dijera, yo no me voy a estar pidiendo pista. No, pero no estoy diciendo nombre, para nada. No, no es cantante. Ok, muy bien, te voy a creer. ¿Sabes multiplicar? ¿Te va bien en matemática? Sí, muy bien. ¿En serio? Vamos, entonces. Si sabes multiplicar, Diana. 3 por 3, 9. Por 2. ¿Qué por 2? 3 por 2 o 9 por 2. 3 por 3, 9. 9 por 2. 18. 18 más 4. 22. 22 dividido en 2. 11. Chupalo, entonces. Qué Dios. La abuela, creí que estaba andando en la práctitud. Pero con el centro. Yo estaba súper orgullosa de mí porque lo hice súper bien y lo hice rápido. Rápido. Y la abuela así, pero sí, súper así como bacán. Me encanta. ¿Es verdad que tiene tránsito lento? No. O sea, no mentiste. No, yo dije que eso ayudaba, pero no dije que yo lo tenía. Ah, ok. Ahora estás con el chupo. Cada vez menos. Voy con el otro. ¿Nos queda tiempo todavía? Tengo. Ah. Tengo. Dice así. Pamela, tú no te has cambiado y esto parte a las 11. No importa. ¿Garabato favorito? ¿Garabato favorito? Concha tu madre. ¿Hiciste el amor hoy? No. ¿Te crees una diosa griega? No. ¿No? Tengo una duda. Un poco. Pero dímelo de verdad. El día que nosotros te vimos como una diosa griega, ¿te acuerdas ahí en el festival de viña? No estaba cura. Eso que... Estabas entonada, ¿no? Ese cupé, pues dijiste. Bueno, pero yo hablo así. ¿O te cabe alguna duda? No, no. ¿Pero por qué la gente entonces dijo esta? Porque yo estaba entonada a veces. No, pero yo te voy a decir algo. Dale. Y no tengo pa' qué. O sea, porque además no estaba manejando. No. Yo en esa época, te lo juro, que ahora voy a reír, mira. Y todo esto no... Yo no tomaba ni una gota de alcohol. Me está ahí. Sí. Yo empecé a tomar recién a los 34 años. A lo mejor estaba ahí nerviosa. Si estaba bien. Estaba nerviosa. Inventaron eso. Tu peor caña. El día de la gala. Pero fue una mentirosa y miente bien. Caché que es maldita y miente bien más encima. No. No, cuando chica. Esta parte es súper rápido. Es reflejo. Tú eres una persona inteligente. ¿Ok? Vamos. Una palabra yo te digo y tú pum lo que se te ocurra. ¿Ok? Es que me da miedo. Desde ahora ya. Fiesta. Carrete. Qué fome. Intimidad. Rico. Placer culpable. Música cebolla. Dinero. Eh, ya. No sé. Es que no. Eh, necesario. Ok. Alcohol. Eh, hace mal. Social. Bueno, pero yo contesto lo que quiero. Hace mal. Verdad. A ver, me metí. ¿Qué es el orgasmo? Rico. Viña del mar. Eh, lindo. Caviota. ¿Qué tengo que decir? Porque me miro. Lo que sientas. Sexo. Rico. Baño. Eh, baño. Eh, cómodo. ¿Cómo te gustaría morir? En el sueño. No, no. Tengo. Déjame terminar. Tengo tres alternativas. Para que juguemos con nuestra amiga. Y aquí terminamos. ¿Cómo te gustaría morir? ¿Como tortuga, hormiga o loro? Eh, como tortuga, hormiga o loro. ¿Como tortuga? ¿Como tortuga? ¿Por qué se ríe? Bueno, te voy a explicar. Que la hormiga, ¿cómo muere? Pisada. ¿Pisada? Ya. El loro agarra el palo. Y la tortuga, con la cabecita adentro. Es la mejor manera de morir. Bueno, la bonita, sí, amiga. Lo mejor poner a morir. Oye, y la última, estarías, eh, si tuvieras un Arsmate, que es un contenido, esto. ¿Un qué? Arsmate. Es una plataforma de contenido sexual. ¿Lo tendrías si no tuvieras este trabajo y no fueras conocida? ¿Pero qué tengo que hacer en la plataforma? Sensual. Pero... No es necesario mostrar tu cuerpo. ¿Es como un OnlyFans? Parecido. Sí, chileno. Pero es chileno. Pero no tengo que interactuar con nadie. ¿Puedo estar yo? No, depende de tu persona, pues, hija. Y puedo sacarme fotos y como con poca ropa, pero... ¿Cómo esa? En bikini. ¿Cómo sensuales? No estoy en bikini acá, amiga. Bueno, pero lo que haces. Sí. ¿Lo harías? Sí. ¿No te haría vergüenza? No. Si no tuvieras este trabajo. Sí, po. Sí, pues, lo haría. ¿Tú no? Estás una amiga, obvio. Solo te preguntaba, te estaba cuestionando a una animadora. Sí, lo haría. Tenemos que irnos. Chao, chao, que estés muy bien. Anda a cambiarte. Sí, porque si eso ahora me voy. Quería people, estamos muy contentos. Tenemos que irnos porque la animadora se tiene que animar ahora. No, tú tienes que ir a cambiarte. Ya. Pero me tengo que ir. Me encantó. ¿Puedes cerrar todo el programa, por favor? ¿El sin editar? Uy. Toma. Chao. Lo pasé muy bien. Y de verdad, la gala de vida. De verdad. No tomas alcohol, te lo juro. No te digas más.